Es momento de conocer la actualidad deportiva con nuestro compañero Neftalí. Neftalí nos va a iniciar contándonos eso que pasó con Yudelki Contreras, que fue algo bastante lamentable y de lo cual no está exento ningún ciudadano. Y especialmente teniendo a la autoridad para esos fines tan cerca. Para meterse con Yudelki hay que ser apretado porque ella agarra cualquiera y le explota, pero ella prefería. Lo que pasa es que el delincuente siempre va a tener la ventaja por el asunto del efecto sorpresa, de que tienen armas. Yudelki, esas imágenes son de Antier cuando estaba en la gala del atleta del año de la ACD. Y resulta que ella estaba en las afueras del centro olímpico, ahí fue atracada la campeona panamericana y centroamericana de pesas. Y también medallista mundial de dicha disciplina. Porque lo que me encuentro raro es que hay muy cerca un destacamento. El destacamento del centro olímpico queda prácticamente en la puerta. Hay dos puertas habilitadas en este momento y habría que ver cerca de cuál estaba Yudelki. Como quiera, tiene la policía muy cerca y ahora mismo hay mucha seguridad dentro del centro olímpico. La información la tiene la web del periódico El Nacional y ahí me sorprende que Yudelki dice que cuando le dijo a los policías lo que le pasó, le dijeron, bueno, se está ocurriendo mucho ahí afuera. Pero ellos están para que no ocurra. Me estoy basando en lo que dice la campeona y verdaderamente que llama la atención que esto le pase en el propio centro olímpico a Yudelki Contreras. Pero hay que aclarar, porque hay que ser justo, que dentro del centro olímpico hay mucha seguridad ahora. Quizá por eso está pasando afuera. Dentro del centro olímpico incluso hay unos guardias que te toman los datos del vehículo cuando tú vas entrando, te dan un ticket para cuando vas a salir. Hay seguridad. Sin embargo, sucedió eso afuera y hay que tener cuidado porque los atletas de alto nivel tienen que ser cuidados también.